esto es dipi tv del jurásico a tu casa y cretácico también sí hola hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a nuestra noche de museos virtual del mes de octubre los saluda dipi el dinosaurio del museo de historia natural y cultura ambiental de la ciudad de méxico el día de hoy tenemos preparada una noche increíble para todos ustedes contaremos con música y lectura en voz alta tenemos inicio con el vídeo musical halcones interpretado por francisco drilo lozano un vídeo muy interesante porque combina rock y teatro de sombras y esto va a estar súper interesante vamos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Eso estuvo increíble y súper creativo! ¡Me encanta la propuesta de Drilo! ¡Muchas gracias por compartirlas con todos nosotros! ¡Ahora ha llegado el momento de escuchar la lectura en voz alta! ¡Esta vez a cargo de Vianey Lara! ¡Ella nos presenta la Señora del Cinco! ¡Uy! ¡Una leyenda de la Ciudad de Mexicali! ¡Vamos a verla! ¡Una leyenda de la Ciudad de Mexicali! 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 En sugerente de한다 Cuando tenía su cabeza Empezó a recorrer las calles solitarias Señor ¿No me regala un 5? Pedía aquella mujer No traigo No traigo Pero aquí tiene 20 centavos En ese momento el viento arrebató El viento arrebató el velo a la señora Y el lugar de su cara estaba la de una calavera Del susto, el joven pegó una carrera que no paró hasta llegar a su casa ¿Tú guardas tus centavos? ¿O menosprecias lo que podía ser tu amuleto de protección? La señora del cine está en tu sur Gracias por acompañarnos en esta noche de vosotros Y recuerda, algún día de tu vida, en tus sueños más profundos Nos podés encontrar ¡Uy! Me fascinan las leyendas y en esta temporada mucho más Gracias Vianney, esta leyenda no la conocía y estuvo genial Es así como hemos llegado al final de la noche de museos virtual del mes de octubre Quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible esta maravillosa noche Y a todos ustedes por acompañarnos en una edición más de la noche de museos virtual Recuerden, yo soy Dippy y les mando un fantasmal abrazo de dinosaurio ¡Nos vemos y hasta la próxima! ¡Hey! No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita Para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos Síguenos en nuestras redes sociales y te esperamos de visita aquí en el museo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!